Así se aprende inglés con canciones para mejorar tu pronunciación y tu fluidez. Escucha lo siguiente. La frase que hice The Weeknd y obviamente la frase con la que vamos a trabajar es I made you think that I would always stay. Sin embargo, vamos a aplicar una serie de técnicas que nos van a permitir pronunciar con una mejor pronunciación, claro, y con una mayor fluidez. Pues, primero, las primeras tres palabras que pronuncia The Weeknd son I made you. Y aquí viene la primera técnica. En el sonido de la letra D, de made, vamos a juntarla con la palabra you. Es decir, en lugar de decir I made you por separado, como normalmente diríamos, vamos a conectarlos de la siguiente forma. I made you. Se nota la diferencia I made you a decir I made you. Después viene el verbo think, pensar. Y bueno, la frase quedaría I made you think. Después tenemos la palabra that y luego I, that I. Sin embargo, notese que suena un poco cortado al decir that I, por lo que, dado que la letra T o el sonido de la letra T se encuentra entre sonidos vocales, vamos a hacer la siguiente conexión. En lugar de decir that I, vamos a decir that I, that I. Entonces quedaría I made you think that I, I made you think that I, I made you think that I. Después tenemos la palabra would y después always. Y aquí vamos a aplicar la misma técnica. Dado que la letra D se encuentra entre sonidos vocales, vamos a conectarlo de la siguiente forma. Would always, would always, would always. Entonces nos quedaría I made you think that I would always. I made you think that I would always. Y tenemos por último la palabra stay. Y ojito aquí porque always termina con el sonido s. Y stay empieza con el sonido s. Por lo tanto, las dos palabras van a compartir ese sonido. Es decir, en lugar de decir always stay, always stay, como que hago una pausa, voy a conectar las s. Always stay, always stay. I made you think that I would always stay. I made you think that I would always stay. Y bueno, a partir de esto podemos crear un montón de frases más. I made you think that I would always do it for you. Te dice pensar que siempre lo haría por ti. I made you think that I would always sing that song. Te dice pensar que siempre cantaría esa canción. And so on.